hola a todos y bienvenidos una vez más a software fish hoy volvemos a hablar de rapala de sus max rap de 15 y de sus clones chinos bueno pues estos clones salieron hace muy poco antes eran difíciles de encontrar por no decir imposible estaba tenía hay unas versiones extrañas con las aletas y tal pero salieron estas y volaron y pude coger unas cuantas para enseñar aquí en comparación con la original esta es la original de 15 centímetros y perdón de 13 centímetros y 15 gramos este es el color verde vale y bueno como podéis ver está bastante borrada este concreto es una una de las pocas marras que no le he cogido ni una pieza este color si mira que yo el verde es uno de mis favoritos pero a esta señorita no le he cogido ninguna como podéis ver yo le suelo quitar el anzuelo intermedio digamos no me gusta muchos señores con tantos anzuelos me gusta darle una oportunidad al animal y bueno incluso cuando tal se clavan por todos lados con tantos anzuelos me parece un poco un poco demasiado vale entonces le quito le suelo quitar esta que no influye en la natación y bueno le doy una oportunidad al animal si el animal él tiene la suerte de atacar en esa zona y se libre pues mira ahí me ha ganado tampoco vamos a ganar siempre dejando esta parte pues nada esto es uno de los señuelos duros tipo minnow que yo más suelo usar los más rap ya os habré dicho en alguna ocasión que mi favorito son los de 11 los de 11 y 13 gramos pero este también va muy bien y bueno tengo la otra librea azul qué qué bueno que le cogió también algunas piezas y vamos a ver los clones lo primero que se puede ver a simple vista es que el escamado el diseño de las escamas es mucho más potente que en el que en el original está grabado en el interior y lleva como una especie de lámina iridiscente en el interior que hace que todo brille y destaque muchísimo más a simple vista son muy idénticas pero ya si nos acercamos nos acercamos a los detalles pues ya vemos que el diseño de el diseño de las agallas es muchísimo más currado en la copia tiene ahí el operculo y preopérculo y bueno pues está más currado hay que decirlo la diferencia es constructiva pues aparte del tamaño del del hueco este de la anilla de la barriga fundamentalmente es el babero vale ya habréis visto en el vídeo del más rap de 11 que el babero en la copia si viene inserto en que el original podemos ver que viene inserto no son dos piezas que simplemente que se unen sino que al unir las dos piezas del señuelo queda un hueco donde se le inserta el babero vale y va pegado en el caso de estos clones no el babero forma parte de las dos barbas es decir cada mitad del babero está en una de las barbas y se unen por eso vemos aquí una línea se aprecia tiene una línea en medio que que bueno que es él el punto de unión vaya no enfocar bueno lo que sí que me he fijado que han prestado especial detalle a la hora de pintarlo para no manchar el babero y que parezca que está inserto como los originales cosa pues es que se agradece está muy bien acabado parece que era el color de la anterior la que impedía el enfoque está lo enfoca súper bien como podemos ver el escamado es muy potente como podemos ver el escamado es muy potente y bueno destaca muchísimo y lo dicho tiene ahí en cuidado al detalle no manchar el babero durante el pintado por lo demás pues bueno las he probado ya en natación y bueno pues nada muy bien cogen parece que cogen un poquito más de agua que las originales esto se transmite en la caña como en más vibración podemos decir hay mucha gente que dice que los más ras no se mueven y es porque no notan la vibración en la caña con este sí que se nota bastante aparentemente el ángulo del babero es el mismo aparentemente habría que medirlo bueno con un aparato y tal pero bueno yo creo que es muy parecido pero parece que agarran un poquito más tiene una forma ligeramente diferente es como en el original se estrecha hacia el señuelo y aquí es una línea recta parece que el original es un poco más ancho hacia hacia el final y este no bueno el resultado es que este señuelo se agarra bastante al agua bastante más que el original y bueno seguiremos seguiremos probándolo ya os digo que que bueno que los tengo desde hace muy pocos días y no he podido mojarlo lo suficiente solo los he mojado para ver como nadaban y bueno bastante contento aquí podemos ver la librea esta de caballa que es muy bonita muy muy bonita más bonita que las de rapala porque el señuelo es transparente se ve la iridicencia y lo que tiene son las rayas pintas encima y bueno es muy bonita le auguro grandes jornadas bueno estas valen estas valen 3 euros y esta si no recuerdo mal me costó 19 euros me parece un precio bueno pues bastante excesivo para la calidad que traen los marrastes es como no se si lo habéis fijado se quedan como gomozas con el tiempo se manchan mucho del óxido y se ponen como gomoza y bueno las poteras que traen las originales son de risa de risa a estas se las tuve que cambiar a los pocos días y bueno es algo que no me tiene muy contento de rapala estas traen unas poteras bueno pues poteras chinas no son malas pero seguro que hay que sustituirlas al poco tiempo así que bueno vosotros decidís yo siempre me gusta tener una original y bueno si las copias merecen la pena pues se tiene una se tiene alguna pero no no es la tónica general así que nada vosotros decidís y lo de siempre amigos nos vemos por la playa no 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 no